Hola a todos, bienvenidos al resumen semanal de noticias de Chonengú. En los comienzos parecíamos pocos, pequeños, humildes, sin embargo, el propósito que albergábamos era grandioso. El 1 de mayo de 1954, la Federación de Familias para la Paz Mundial y la Unificación comenzó colgando su letrero en una pequeña casa en Pucandón, en Seúl. Ahora ha cumplido su 70º aniversario. Esta semana, el especial de nuestro AJ Global News es el acto conmemorativo del aniversario de la Federación de Familias. La Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial fue fundada el 1 de mayo de 1954, comenzando su camino para asumir la misión que el cristianismo debía cumplir y para llevar a cabo la providencia de restauración, asumiendo la responsabilidad como religión madre. Durante los últimos 70 años hemos avanzado sin descanso, centrados en los padres verdaderos para recuperar el fundamento cristiano y establecer la soberanía celestial, el pueblo celestial y un territorio celestial. Especialmente con la victoria de la primera venida de la Hija Unigénita, se consagró el Santuario Chonil, donde se puede recibir y servir a Dios. En esta era de esperanza en la que se puede realizar la Corea Unificada, se celebró la ceremonia del 70º aniversario de la Fundación de la Federación de Familias para la Paz Mundial y la Unificación. La ceremonia conmemorativa que tuvo como tema la dedicación del Santuario Chonongun Chonil y de la Corea Celestial Unificada, Patria de Janul Pumonim, comenzó con una actuación por parte del coro Cheongna, de la Iglesia de Cheonan. A continuación, representantes de diferentes religiones ofrecieron una oración para consagrar el lugar y participaron en la ceremonia de mezcla de sus respectivas aguas benditas. A través de la lectura de la Declaración al Cielo, Ligi Song, director del Chon Ximón, expresó su gratitud por poder celebrar este aniversario. Son Yongchon, presidente internacional, transmitió el mensaje conmemorativo, instando a todos a centrarse en la Madre Verdadera y producir milagros juntos. El mensaje conmemorativo que tuvo la Iglesia de Cheonan, expresó su gratitud. Con mensajes de felicitaciones por el 70 aniversario de la Fundación de la Asociación, se conmemoró este día significativo. Amén. 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 Mi corazón y agradezco de mi corazón No, no, no. 하늘이 함께하시사, 천일국 12년여 해 하늘 부모님을 모실 수 있는 성전을 완공할 수 있게 역사하여 주심에 깊이 감사와 영광을 올립니다. 전 세계에서 일어나고 있는 상황을 놓고 볼 때 또한 천재 지변을 놓고 볼 때 오늘을 살고 있는 세계 백성들은 깨달음이 있어야 할 것입니다. 인간 중심한 생각이나 사상이나 제도 가지고는 하나가 될 수 없습니다. 우주의 중심, 이 지구상의 주인은 창조주 하늘 부모님이십니다. 모든 문제가 있다면 하늘 부모님을 모시고 해결하는 방향으로 노력을 해야 할 것입니다. 섭리사에 있어서 인류 역사에 있어서 처음이자 마지막 창조주 하늘 부모님을 지상에 모시고 생활할 수 있는 환경권에 있는 오늘을 살고 있는 사람들이 하늘 섭리를 몰라서는 안 됩니다. 특히 통일교 가정연합 축복 가정들은 이 참 부모와 함께 할 수 있는 이 황금기에 최선을 다해 이 황금에 있는 사람들을 위해서 최선의 노력과 방법을 다해 주기를 부탁합니다. 주인가요 Luego de actuaciones destacadas del ballet de los Angelitos y de los estudiantes de la Academia UPA la primera parte concluyó Como siempre con los tres catalhow O'Mans a cargo del Dr. Yang Changchi En la segunda parte se hicieron entregas de premios y reconocimientos El líder nacional Song Wanzok habló sobre nuestra postura o actitud Frente al 70º aniversario de la fundación El premio al mérito a pastores jubilados fue entregado en nombre de la madre verdadera Por la profesora Muño Na y Moon Hunsu Presidenta de la fundación Hyoyeon de la cultura coreana Los premios por 33 y por 15 años de servicio fueron entregados por el presidente Song Quien agradeció a los funcionarios su incansable trabajo en las misiones Que fue fundamental en estos 70 años Finalizado el evento conmemorativo Los asistentes realizaron una peregrinación al santuario Chonongun Chonil Allí los presentes se dividieron en grupos por regiones Y tomaron ese tiempo para comprometerse a dedicarse con determinación Para la ceremonia del ingreso al santuario que tendrá lugar el año que viene El 62 aniversario del día de la verdadera creación fue celebrado en la iglesia Chonongun Chonon Al acto asistieron 300 miembros y comenzó con integrantes de la familia verdadera Encendiendo las velas sagradas A continuación se procedió con la ceremonia Kiongbe por representantes de la familia verdadera Representantes de la misión mundial y de las familias bendecidas de los mundos físico y espiritual El director Ligi Song ofreció una oración de compromiso y resolución A avanzar unidos con la madre y a avanzar con la determinación del dragón azul Se recordó el significado y el valor de este día sagrado Y procedieron a la celebración con miembros de la familia verdadera y líderes de Chonigú cortando el pastel La cantante de ópera Yasuko Sakada ofreció una magnífica canción Mientras que el presidente de la iglesia de Chonong Pak Sangzong transmitió el significado de esta festividad A través de la lectura de las escrituras del Chonigú El presidente internacional Song Yongchon destacó la importancia De heredar el profundo amor y el legado de la vida y el pensamiento de la verdadera madre Sobre el cuidado y la recuperación del mundo natural La celebración del 62 aniversario del día de la verdadera creación Concluyó con los tres onmanse del presidente del círculo de pastores veteranos El señor Chomanú La madre verdadera inspeccionó la nueva ruta del crucero Capión a la isla Charazón El crucero Capión comenzó a operar el trayecto a la isla Charazón Con motivo de la apertura del Festival de Flores Que se celebra del 25 de mayo al 16 de junio Con esto el crucero de Capión ofrece servicios hacia la isla Namizón y Charazón La madre verdadera arribó al muelle de la isla de las flores Charazón Y tuvo la oportunidad de explorar la parte sur de la isla Donde se han plantado un total de 14 tipos de flores Incluyendo amapolas, manzanillas y colzas Posteriormente desembarcó en el muelle Metanaru de Namizón Bajó una cálida bienvenida por parte del personal Namizón es un destino turístico muy popular entre los extranjeros Que buscan experimentar la belleza de la naturaleza Allí durante una conversación con los empleados La madre expresó su deseo de que se promueva la adopción generalizada De barcos ecológicos para la protección y preservación del río Pucán Así como su apoyo a las actividades de la Peace Road Que se están llevando a cabo para la paz mundial E instó a todos a unirse a esta causa noble El proyecto de la ruta fluvial del milenio del río Pucán Está recibiendo atención por su enfoque en el desarrollo De recursos turísticos ecológicos La madre está mostrando un ejemplo en la protección del planeta Y la creación de un entorno recreativo ecológico Mediante el uso de barcos eléctricos Valga la redundancia, ecológicos De regreso al centro de Yei-chon-ju-chombo Un grupo de seminaristas salió al muelle A recibir a la madre verdadera con una ovación De allí la madre verdadera y su comitiva Saludados cálidamente por los seminaristas Se dirigieron al restaurante Hyo-jong-yong Para disfrutar del almuerzo El presidente internacional rezó Para que toda la humanidad conozca Y atienda a Dios y a los padres verdaderos El director I-gi-sung propuso un brindis Por la victoria del ingreso victorioso De la madre a Santuario Chon-il Y principalmente por su salud y larga vida La inspección al trayecto del crucero Capión A la isla Charazón Concluyó luego del almuerzo Entonando todos la canción de la unidad Veamos ahora un compilado de noticias Que recibimos de las misiones En Corea se llevaron a cabo Dos peregrinaciones de pastores japoneses A la antigua iglesia sede Una por la mañana y otra por la tarde Fueron bienvenidos por el presidente De la Federación de Familia de Corea Song Wangso Quien expresó su deseo De que pasaran un tiempo de gracia En la iglesia original Donde todo comenzó Allí los ministros de Japón Recorrieron cada rincón De la antigua sede Donde pudieron sentir El aliento y la huella De los padres verdaderos Y ofrecieron fervientes oraciones Para heredar su corazón Una conferencia de prensa Sobre el 70 aniversario De la fundación de la asociación Se llevó a cabo Con la participación de periodistas Especializados en religión Durante la conferencia Se destacó Que la asociación Fundada el 1 de mayo de 1954 Ha estado llevando a cabo Sus actividades Proclamando la paz mundial Y la salvación de la humanidad En el marco del 70 aniversario Fue expresado el compromiso De avanzar sin descanso Hacia la realización De la reunificación de Corea Asumiendo una mayor responsabilidad En Taiwán se llevó a cabo Durante dos días El encuentro especial Para la herencia De la fortuna celestial Y la obra de la encarnación Del Espíritu Santo Chu Jinte Director de Chon Shimon De Japón Habló sobre la importancia De la providencia del templo Mientras que los líderes taiwaneses Hablaron sobre la providencia De los padres verdaderos Las familias Se reunieron Para la ofrenda Hiojong Del cumplimiento De los deseos Y participaron En las sesiones De alabanza Para limpiar sus mentes Y cuerpos Compartiendo La gracia De la obra Chanian En Estados Unidos Como parte de las celebraciones Del aniversario De la Santa Boda De los padres verdaderos Se llevó a cabo El torneo de pesca Peace King Cup 2024 Durante el evento Que se llevó a cabo Durante 10 días En los muelles Cercanos Al tramo Entre Nueva York Y Nueva Jersey Y a lo largo Del río Hudson Los participantes Compartieron la visión De los padres verdaderos Sobre la providencia marítima Y se concentraron En la pesca El participante Que capturó Una lubina rayada De 107 centímetros Se aseguró El primer lugar Obteniendo el honor Del premio La conferencia Del clero americano ACLC Hizo entrega Del premio Back the Blue En apoyo A las fuerzas De seguridad Las autoridades Policiales Actuales Y retiradas Se comprometieron A trabajar juntas Por un Chicago seguro Promoviendo la colaboración Entre líderes religiosos Y la policía local Para que Chicago Sea una ciudad Mucho más segura Hubo además Un acto De entrega Del certificado De nombramiento De embajadores De la paz En Canadá Se llevó a cabo El octavo encuentro anual De Té Para madres e hijas Al que asistieron Líderes de la comunidad Incluyendo escritoras Profesoras Representantes de ONG Y de varios sectores Las oradoras destacaron Que la relación Madre-hija Debe basarse En la confianza mutua Y la comunicación Ya que son la una Para la otra El evento concluyó Con una actuación Musical maravillosa En Nepal Se realizó Un taller De un día Para la segunda Generación De una familia Bendecida Los asistentes Escucharon las conferencias De los líderes Sobre el tema Convertirse en agua pura Para el sueño De Janul Pumonim Donde confirmaron Su identidad Como segunda generación Y tuvieron tiempo Para explorar Su verdadero yo También se llevaron A cabo Discusiones profundas Gracias a los padres Que se ofrecieron Como voluntarios Para este taller Se convirtió En un encuentro Significativo Donde padres E hijos Profundizaron Su relación En Israel Se compartió La sal sagrada Del valle de la muerte Y se realizó Una obra especial Chombo Tras el video De la oración De la madre verdadera Y recibir la sal especial Del valle de la muerte Los congregados Resolvieron buscar A las personas justas Que restauren La nación y el mundo Luego Se llevó a cabo Una obra chombo Sobre la base De la devoción De una vigilia de oración En Jerusalén Donde pudieron experimentar Un renacimiento espiritual La UPF de Turquía Fue invitada A la primera cumbre Al Baraka Celebrada En Estambul En la conferencia Sobre perspectivas globales De la economía islámica Fundamentos y necesidades Se discutió El papel de la economía Y las finanzas islámicas Sentando las bases Para una futura cooperación Los jóvenes En Liban Organizaron Un seminario De diseñadores de paz De dos meses Durante abril y mayo Como resultado Tres equipos Clasificaron Para participar En la conferencia De Synergy El 14 de junio Además Durante el encuentro En Múnich En Alemania Operaron Un stand De exhibición De actividades juveniles Libanesas Atrayendo mucho interés En la sede De la Asociación De Brasil El Departamento De Familias Condujo un seminario Para miembros De la primera generación Y matrimonios Ya consumados Este evento Se llevó a cabo Con participación presencial Y online Asistieron siete iglesias Además de la sede central Durante los dos días De entrenamiento Se dedicó tiempo A la lectura A junto Guía para la vida De fe Y otros aspectos De la tradición De los padres verdaderos Para las familias bendecidas Concluyeron el programa Escuchando conferencias Y testimonios Sobre la providencia Del Chonchimón Comprometiéndose A participar activamente En ella Y formar familias Ejemplares En la sede de Brasil Se llevó a cabo La graduación Del equipo móvil De Brasil Y Bolivia Tras un año De actividades En esta ceremonia En la que Diecisiete miembros Completaron su Entrenamiento El presidente De la asociación De Brasil Sasaki Koichi Pidió a través De su discurso Que pongan La voluntad De Dios Como prioridad En sus vidas Luego El presidente Continental Kim Noh Instó a los graduados A dar un giro De 180 grados En sus vidas Futuras Los miembros Sobre el significado Sobre el significado Del ingreso Al santuario Chono Munchonil En 2025 Los miembros Expresaron Su gratitud A la madre verdadera La Federación La Federación de Familias De la República Dominicana Organizó Un evento Llamado Festival De la Paz Familiar Como parte De sus esfuerzos Para cumplir Con la misión De Mesías Tribales Y difundir Las bendiciones A nivel nacional Después de explicar El significado Y el valor De la bendición En la iglesia evangélica De la Nueva Jerusalén En el pueblo De Los Alcarrizos Se llevó a cabo La bendición De 17 parejas Los asistentes Celebraron juntos El comienzo De estas familias Bendecidas La UPF De Argentina Llevó a cabo Un acto De nombramiento De embajadores De paz En la casa De la provincia De Santa Fe En Buenos Aires Con la asistencia De más de 190 invitados Entre ellos Destacadas personalidades De diferentes ámbitos Hernán Rossi Representante federal Del gobierno De la provincia De Santa Fe Dio la bienvenida A la multitud Reunida en el lugar La UPF Nombró a 19 Nuevos embajadores De paz Provenientes De diferentes partes Del país Comprometiéndose A trabajar juntos En las actividades Por la paz También en Argentina Con la colaboración De los miembros De CARP Y los padres De los estudiantes Zunhua Se llevó a cabo Un seminario De un día Sobre el principio divino Casi la mitad De los participantes Eran nuevos contactos Fruto del testimonio Los miembros Expresaron En sus impresiones Que a través del seminario Obtuvieron una nueva Comprensión del principio Y sintieron Un crecimiento espiritual En sus corazones Los nuevos miembros Expresaron su deseo De seguir asistiendo A futuros seminarios Por otra parte La agrupación juvenil Zunhua Llevó a cabo Actividades de limpieza Y mantenimiento En el centro De Cañuelas Además de actividades Recreativas Y deportivas Los jóvenes Participaron En la actividad Voluntaria Con un sentido De propiedad Desarrollando La mentalidad De dueño Y a través De actividades Deportivas Construyeron Lazos De unidad La asociación Interreligiosa IAPD Organizó En colaboración Con la Unión Africana La celebración Del Día De la Espiritualidad Africana Bajo el tema Educación Africana Espiritualmente Saludable En el siglo XXI En este evento Que contó Con la participación De más de 350 invitados Entre otros Líderes religiosos De países como Sudáfrica Y Ruanda Líderes De diversas denominaciones Se reunieron Para celebrar El Día De la Espiritualidad Africana Pasando juntos Un día Muy emotivo En la UPF De Burkina Faso También se reunieron 250 personas Para conmemorar El Día De la Espiritualidad Africana Los participantes Se conectaron En línea Con Etiopía Para celebrar Juntos Y también Se llevó a cabo Un acto De nombramiento De embajadores De la Paz La Asociación Del Espíritu Santo Para la Unificación Del Cristianismo Mundial Comenzó Con el dolor De no haberse lanzado Sobre un fundamento Cristiano Pero se lanzó Determinada A cumplir su misión Cueste Lo que pudiese costar Hemos cumplido 70 años Y no es el fin Es hora de unirnos Más que nunca Para celebrar La victoria Del ingreso Al Santuario Chonongong Choniel Con esto Concluimos aquí Nuestro informe Que tengan una buena semana ¡Gracias!